¿Cuáles son los requisitos de transporte escolar? Son más importantes, son el certificado de reincidencia, el de delitos sexuales y el de, no recuerdo cómo es, el de deudores morosos. Ese es también fundamental, lo que estamos exigiendo desde Industria y Comercio. ¿En cuanto a las unidades, tienen que tener alguna característica especial? Bueno, la especial en realidad tiene que tener como mínimo, perdón, como máximo 15 años de antigüedad y un mínimo de 12 asientos incluidos en el conductor. ¿A dónde tienen que hacer las inscripciones? Tienen que acercarse a la seguridad SP, donde era antes la inspección, la inspectoría general, y ahí nosotros hacemos la inspección ocular del vehículo. ¿Eso después está sujeto a valoración o hay una respuesta inmediata? Eso siempre está sujeto a valoración. Es decir, nosotros obviamente verificamos, realizamos la inspección ocular del vehículo, tienen que presentar ITB. Una vez que esté aprobado, nosotros solicitamos la habilitación. Y después, durante el año, el año del activo, nosotros vamos verificando las condiciones del vehículo. Eso está siempre sujeto a nuestro criterio. ¿Se suelen sumar varios transportes todos los años? Tenemos actualmente habilitados desde el año pasado 22 transportes escolares, así que calculamos que es un promedio que siempre se va repitiendo año tras año. ¿Todos los años tienen que inscribirse o se renova todos los años esto? Exactamente. La renovación es anual. Vale aclarar que el certificado de habilitación que ellos tienen desde el año pasado vence el 15 de marzo. Así que nosotros el día 16 de marzo ya vamos a estar desplegando, realizando los controles para verificar que hayan realizado el certificado de habilitación para este año. ¿Tienen límites los cupos? No, no hay límites. ¡No, no hay límites! ¡No, no hay límites!